de los habitantes de colores de Calazanía en el occidente de Medellín han podido sacar sus pertenencias. Algunos de los propietarios se mostraron indignados con las condiciones que el contrato que les presentó CDO les proponía para poder acceder a un subsidio. En las últimas horas, este contrato tuvo que ser modificado. Esta imagen, aunque no es nueva, sí es muy dolorosa. Esta vez no son los habitantes de Space, sino los de colores de Calazanía, los que se ven apostados en la portería, a la espera de poder entrar a retirar sus pertenencias. En estos momentos va el 40% de los trasteos del edificio. O sea, aproximadamente, yo creo que en ocho o quince días máximo terminaremos de evacuar todo el edificio. Y posteriormente pasaremos a hacerle una entrega a CDO de cada uno de los apartamentos y del edificio, donde ellos tienen que responder y nos entregarán a nosotros en las mismas condiciones como le estamos entregando el apartamento. Pero no todos han corrido con la misma suerte. Yo tengo ropa, yo tengo tres días de ropa únicamente el domingo, yo vine, me van a entrar, sacó ropa en dos bolsas. Hoy supuestamente me hacen en desembolso y me dicen que vaya del hotel, pero yo no tengo dónde irme, yo no tengo nevera, lavadora, yo tengo toda mi casa allá. Y no ha arrendado nada, no. Sí, ya tengo apartamento para arrendar y ya programé, pero me dicen que la constructora me está diciendo que se demora diez días en trastearme. Y que como me ha subsidio hoy me tengo que ir del hotel. Entonces, eso es una ambigüedad. Como si no fuera suficiente con tener que desalojar sus apartamentos de forma intempestiva por fallas estructurales, el contrato que les envió la constructora aumenta su angustia. Una cláusula de confidencialidad de no poder manejar información pues solamente entre ellos y nosotros, unas multas, un tema que si ellos terminaban sus trabajos y nos enviaban por correo las llaves y asumían que nosotros recibíamos, así a memoria pues un montón de cláusulas que no eran. Tengo entendido que el bimédico y el administrador organizaban el contrato. La constructora les aseguró que les dará una cuota de reparación mientras recuperan sus apartamentos por un tiempo que por ahora es incierto. Lo que sí es claro es que se trata de testimonios y fallas muy similares y por eso piden que la respuesta de la constructora CDO esta vez no sea la misma.